Bendiciones, estás en el devocional en los brazos de papá, abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre, bienvenido. Una vez, un maestro preguntó en clase a sus estudiantes si les gustaría tener a Jesús de vecino. A mí no me gustaría, admitió Dan. ¿Cómo podría divertirme si me observara todo el tiempo? Yo me sentiría culpable, cada vez que encendiera la televisión o me pelara con mi hermana, dijo Jenny. La mayoría de los alumnos estuvieron de acuerdo con los dos que habían hablado. Por alguna razón pensaban que una persona tendría que ser casi perfecta para sentirse cómoda en presencia de Jesús. Y esto no es algo que le pase solamente a las dos personas de nuestra historia, sino realmente encontramos muchas personas que tienen este mismo pensamiento. Hay muchas personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia, yo no recibo a Jesús en mi corazón, yo no me acerco a Jesús porque soy demasiado pecador, he hecho muchas cosas que no son, que no están bien, me he portado mal y sencillamente han decidido alejarse de Jesús. Y aquí este maestro les preguntaba si querían tener a Jesús de vecino, es decir, que si quería que Jesús habitara cerca de ellos, o sea, ni siquiera con ellos, sino por lo menos cerca. Y ellos, al sentir que Jesús podía juzgarles, rechazarles, ellos dicen, no, 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 ¿por qué? Entonces, me voy a sentir muy mal cada vez que hago algo, o sencillamente me va a señalar, me va a juzgar cada vez que hago algo mal. Pero mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 9. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan, pues, en el amor que les tengo. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que muchos de las personas que seguían a Jesús no eran personas perfectas. No, se acercaron personas que estaban endemoniadas, personas que estaban en condiciones de pecado realmente fuertes, pero ellos decidieron acercarse a Jesús porque realmente sabían que Jesús no les iba a juzgar, sino les iba a acompañar, les iba a perdonar y les iba a sustentar, les iba a sacar de esa condición de donde ellos estaban. Mira nomás María Magdalena, el caso de María Magdalena. En esos tiempos bíblicos las mujeres tenían muy poco valor en la sociedad, pero mujeres como María eran lo peor de lo peor. Si alguien hubiese querido vivir lejos de Jesús, debió haber sido María, porque realmente había mucho pecado en ella, le costaba horrores todo lo que había hecho, pero ella se acercó a Jesús porque sabía que Jesús tenía la respuesta. Hoy, en esa noche, quiero decirte que en lugar de huir de Jesús, cuando haces algo que está mal, corre hacia Él. Él no te va a juzgar porque Él ya murió por tus pecados, por nuestros pecados. Él anhela que tú y yo le recibamos más que como un vecino que está cerca, al lado de nosotros, no, que habite en tu casa, que sea una persona de tu familia, que sea una persona de tu vínculo cercano. Así quiere Jesús ser para ti. ¿Y por qué quiere acercarse a ti? Que tú te acerques a Él porque Él quiere perdonarte y liberarte del control que tiene Satanás sobre tu vida. Entonces, no te sientas demasiado pecador para acercarte a Jesús. Jesús ya murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Y no hay pecado que sea más grande o más poderoso que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces, en esta noche no te dejes acusar, no te dejes amedrantar. Y cuando tú cometas un error, cuando tú sientes que te has alejado de Dios y que estás en pecado, no te alejes más, no huyas de la presencia de Jesús. Ve a Él, ve a su presencia, ve a los brazos de tu papá, que quiere perdonarte, quiere enseñarte lo que es un amor verdadero y quiere liberarte de todo lo que te ha hecho daño. Espero que este mensaje toque tu corazón y recuerda, Jesús quiere estar cerca de ti. Estás conmigo, a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer, me ayudas a permanecer, te pide la vida. Estás conmigo, desde la noche hasta el amanecer, Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el Padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía Esta fue una producción de la Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional Bajo la dirección de nuestros pastores José Manuel y Mayerri de la Sede Villavicencio Si deseas conocer más de nuestra misión, visita nuestra página www.fuegosanto.mi.com Dios te bendiga Eres el Padre que siempre soñé ¡Gracias para la vida! Gracias por ver el video